Hola queridas amigas, si es que están buscando con quien descargar Ten en cuenta que acá hay un culano muy bien predispuesto para escuchar Con la paciencia de Antonio todo oscuro rollo y la mierda que quiero sacar Y luego sin mí que te enteres que por un buen rato no voy a descansar Soy un payaso que yace ensordecido allá en el cantonario de Notre Dame Y de las pauses, de las gárgoles para caer el plomo puntito sobre tu molestar Pero que acá tienes que saber que no impone de mi siena De todos modos soy un monstruo y alguien en aguantete, te tiene que hacer De todos modos soy un monstruo y alguien en aguantete, te tiene que hacer Dos carcajadas me suenan en la pandereta de aquella hermosa mujer Dulce gitana cegada por un sol esbelto y violento en su proceder Dulce gitana cegada por un sol esforceré por hacerte reír Aunque por un buen rato no logré dormir Dulce gitana cegada por un sol esforceré por hacerte reír Dulce gitana cegada 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 por hacerte reír ¡Gracias! ¡Gracias!